Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien Al que sufre y al triste dale amor Dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor Dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien Al que vive a tu lado dale amor Dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor Dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien Al que habla otra lengua dale amor Dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor Dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien Al amigo de siempre dale amor Dale amor Dale amor Y al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor Dale amor Dale amor Y al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacen bien 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 Y hacen bien